En la mesa de negociaciones se realizó el levantamiento del llamado al paro para el 17 de enero del 2023. Entre los logros conseguidos en esta mesa de diálogo está mejorar ambiente y condiciones laborales, donde se concluyó de la siguiente manera. Ellos van a adecuar y remodelar los baños de la Estación María Montez. B. Concluir de la adecuación y remodelación del comedor del Centro de los Héroes. En el asunto salarial se tomó la decisión conjuntamente que se formalice el aumento de 37,800 pesos mensuales, el mínimo del sueldo de los conductores de trenes y operadores de estaciones. El que representa un aumento de un 20%, quiere decir 6,300 pesos más en aumento a lo que anteriormente devengaban. B. Se formalice el aumento de 43,800 pesos el nivel mínimo del sueldo a los agentes de explotación. El que representa un aumento de 7,300 pesos para un incremento de un 20%. También el aumento se aplicará a partir del primero de enero del 2023. También se pudo lograr en esta mesa el pago de retroactivos. Se formaliza el pago de retroactivos a 42 colaboradores distribuidos en 22 promovidos de conductores agentes de explotación, 7 ascendidos de atención al usuario a operadores de estación, 3 promovidos de operadores de trenes auxiliares de puesto de mando, y 20 ascendidos de atención a usuarios a conductores de trenes, lo que representa un desembolso aproximado de 2,552,617,73. También la oficina para el reorganizamiento del transporte o PRE con el acompañamiento del MAP analizará si existen algunas personas que deban ser incluidos en este pago retroactivo. También un logro muy importante y significativo es la acreditación de conductor de trenes. También se logró el pago de horas nocturnas que antes no se realizaba. Y 7, un punto muy importante, evitar las cancelaciones injustificadas y representadas. Como último punto, punto número 8 que damos en desarrollar los instrumentos técnicos institucionales. El ministro de Administración Pública como órgano rector de la función pública y del fortalecimiento institucional acompañará a la OPRE en lo siguiente. En el desarrollo de los siguientes instrumentos técnicos actualizados, como el manual de organización y funciones, manual de cargos clasificados, escala de salarios, y también la organización y realización de los concursos públicos que sean necesarios. En vista de esto, también nos van a acompañar a formalizar nuestra asociación de empleados. Hemos decidido entonces, en vista de todo esto, colaborar con la institución y con el MAP para esta reforma institucional.